qué tal amigos cómo están les saluda jaime peláez nuevamente estamos en una edición más para su programa favorito el datazo y estamos ojo aquí en autolán estamos en uno de los concesionarios más grandes que tienen el perú estamos hablando de 5.000 metros cuadrados ya lo están viendo en pantallas amigos es enorme este concesionario que tenemos el día de hoy y vamos a mostrar vamos a exhibir marcas como la de kia mitsubishi y fuso pero antes de ello obviamente la cámara lo enfocando y lo ayudando david tenemos que pasar previamente por el tema de los protocolos obviamente primero el tema de la temperatura para la bienvenida obviamente acá gentilmente y pasas el alcohol y después obviamente los pies todo con el tema de los protocolos amigos a ojo con ello toda la atención y como ven el ambiente el espacio es sumamente amplio amigos hace un 5.000 metros cuadrados que tiene este concesionario de la marca autolán y estamos viendo las grandes line up de la marca autolán así es amigos tenemos marcas como kia mitsubishi y fuso amigos cómo estás un gusto también de saludarte un saludo para todos los seguidores de nitro y el programa el datazo quiero darle la bienvenida autolán estamos en este momento presentando el salón de ventas de kia no como verán vamos a poder ver todavía otros más otras marcas adicionales en el salón de ventas pero principalmente queríamos empezar de manera ordenada conociendo kia con las promociones que tenemos en este mes y hablando un poco más de autolán como una compañía que tiene 24 años en el mercado en el sector automotriz líder y estamos buscando que esta zona de lima norte tenga la presencia de una compañía que busque una gran experiencia además la confianza que hay con autolán ya está dada y sobre todo que tiene grandes marcas y el día de hoy paul hay a resaltar dos modelos importantes que me estaba comentando que en el mercado aquí en cono norte está saliendo a full y este tenemos acá el kia que modelo no puedes especificar este es el picanto cross que quiero yo mostrarles este es uno de los diseños más bonitos que tiene kia en la sección de city cars acá tenemos todas las herramientas para darle asesoramiento de financiamiento eso va a ayudar para que el producto que ustedes necesiten para el financiamiento se pueda realizar ya estoy animado pero quiero saber en qué tienda me va a tener paul en cual en este momento estamos ahorita en lima norte este patio este salón tiene cinco mil metros cuadrados está en afredo mendiola 51 18 un frontis espectacular en la panamericana y una de las cosas más atractivas que hay y que no lo mencioné al inicio es que tenemos la ubicación de los vehículos a un distanciamiento que les permite con seguridad poder ver los vehículos los salones también donde están los vendedores están con un distanciamiento y una seguridad que vengan en confianza a conocer ahí lo están viendo en pantallas amigos estamos en autoland de los olivos en la avenida alfredo mendiola 51 18 nada más a unos metros del óvalo del óvalo naranjal y también de la tienda maestro así es mira el celtos es un modelo bastante atractivo es un vehículo nuevo también de la marca kia no es un vehículo con un motor 1.6 un vehículo económico para el tipo de diseño el tamaño este vehículo tiene 4 metros 30 de largo perfecto para estas familias que tienen o viven en departamentos en cocheras mucho más espacio no limitadas y lo atractivo de este vehículo que es que en la parte frontal del viaje que uno pueda tener si en caso tengan que disfrutar de un viaje puede entre entradas de aire en la parte de la parrilla que permite una ventilación perfecta eso permite que uno pueda ver un viaje cómodo un viaje económico y se adhieran muy bien a las pistas y eso lo encuentras aquí en autoland el funcionario de alfredo mendiola amigos y ahorita mismo nos vamos ya porque también nos espera y nuestro compañero carlos les doy el pase a carlitos medina él les va a poder ayudar todas las promociones que tiene en este momento mitsubishi ya pueden ver que obviamente el salón es sumamente grande hemos salido de un salón grande de kia ahora vienen un salón sumamente grande también que es mitsubishi una gran marca listo ahora estamos con carlos carlos que tal saludo para la gente del atazo que te está siguiendo en vivo muy buenas tardes buenas como están les esperamos estamos acá recibiendo los con mucho gusto de poder atenderlos en nuestra tienda mitsubishi ubicada en afredo vendió la 51 18 gracias por por visitarnos esta vez y vamos a a ver unos modelos en la cual es este no vamos a centrar tenemos todo de ley nada de mitsubishi pero vamos a centrar en esta vez en dos modelos particulares que es la acx y la eclipse cross ese modelo cuéntanos de las características así superficialmente de este modelo acx mira este es el modelo acx 2021 ya tenemos ya tenemos 2021 también ya tenemos el modelo 2022 pero en este 2021 tenemos un precio especial el precio de 22 990 22 990 pero también tenemos un dato adicional si este vehículo usted desea financiar tenemos un bono con santander hasta de 2500 dólares quiere decir que el vehículo le quedaría en 24 90 un preciazo para nuestros amigos el datazo de nitro en la cual ustedes se pueden llevar el vehículo ahora hay un dato adicional por ejemplo ciudad sabes que no tengo parte inicial como hago si usted tiene un vehículo lo puede dejar como parte de pago del vehículo y la diferencia usted lo puede financiar con santander al final su vehículo de repente usted lo financia por cinco mil seis mil dólares únicamente y lo puede poner a 36 meses con cuotas hasta de 200 dólares mensuales en la cual usted se lleva este vehículo correcto para que usted también tenga la tranquilidad de movilizarse usted y movilizar sus familias y con mayor detalle le podemos dar que ustedes nos visites acá en alfredo mendiola 51 18 y con gusto nosotros vamos a atender recuerden que estamos cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para que usted pueda hacer una compra segura y una compra tranquila también recuerden que usted también puede hacer su reserva a través de nuestra página web a través de autolam puntocom punto p usted puede hacer su reserva web sin necesidad de moverse de su domicilio y nosotros nos contactamos con usted para que pueda hacer usted le mandamos los vídeos le mandamos todo lo que usted necesita es más la cuota que usted pueda tener para que usted pueda hacer su compra tranquila además no obvio no se olviden amigos y recuerden ir con su facial amigos es muy importante el facial obviamente acá también tienen todos los cuidados como vemos también tiene la garra protectora el personal también está correctamente con su muy aparte de tener su acrílico el personal también tiene su protector facial su mascarilla para poder vender en la tranquilidad no sea la idea es vender la tranquilidad a los clientes ahora en esta situación en la cual nos encontramos entonces le vendemos toda la tranquilidad vuelvo a repetir que de repente usted quiere hacer una reserva lo puede hacer a través de la página web autolam puntocom punto p usted puede hacer su reserva y nosotros nos contactamos con usted además de ello esta reserva también yo puedo hay forma de que el cliente pueda pactar un test drive con este modelo por ejemplo lo pactamos lo conversamos por eso digo cuando usted hace su reserva automáticamente le va a pedir sus datos y nosotros como asesores nos vamos a comunicar con usted para poder darle la tranquilidad recuerden que estamos en autolam en alfred dominio la 51 18 para que usted pueda tener la tranquilidad de poder hacer una compra segura ahora vamos a ver el modelo eclipse correcto este es el modelo tenemos cuatro unidades de edición limitada correcto que viene así conforme está el vehículo correcto este este color rojo es precioso en verdad si la seguridad tiene siete bolsas de aire tiene aro 18 tiene una barra estabilizadora en la cual usted puede ir por cualquier terreno a guest agreste y pueda tener la tranquilidad de poner a estar usted usted y su familia tranquilo un pequeño plus para nuestros amigos del latazo es si usted nos dice sabes que te he visto en el vídeo carlos les he visto en el vídeo por nitro correcto le damos el primer mantenimiento es un punto adicional que tenemos que tocar el mantenimiento son cada diez mil kilómetros mil kilómetros y el primer mantenimiento es totalmente gratuito quiere decir que usted va a venir a hacer su mantenimiento va a pagar su mantenimiento a los 20 mil kilómetros entonces los esperamos con todos los protocolos amigos para que ustedes puedan hacer una compra segura hay que resaltar también que por ejemplo ahorita nosotros estamos en preventas en dos modelos especiales en la l 200 que es una nuestra unidad pica correcto que es ha competido en el dakar que estamos en preventas también los esperamos para que usted haga sus reservas y puedan tener para el próximo mes podamos tener las ventas ahí y también nuestro modelo montero sport no para ir a resumir este modelo que ese cosa o sea además del súper precio que hay me está dando un bono de dos mil 500 dólares y encima otro bono más de 500 dólares por hacer por hacer la compra vía internet pero inclusive me está dando el mantenimiento por 10 mil kilómetros gratis así es amigo así es por los dos modelos ojo el mantenimiento es por la eclipse cross o por la dcx por cualquiera de los dos modelos el primer mantenimiento es totalmente gratuito 23 990 con bono de santander de los mil 500 más adicional 500 dólares más por hacer a través de la reserva vete un preciazo como para que los amigos puedan animarse a poder comprar lo que tenemos ahorita a carlos la verdad es que autoland está estaba está botando la casa por la ventana miren ustedes están viendo las promociones que carlos está ofreciendo ahorita el portafolio que tiene mitsubishi también es sumamente atractivo entonces los invitamos a que nos visiten ya le estamos dando la dirección la ubicación estamos a dos cuadras del lóbaro naranjal me parece sumamente atractivo y los invitamos primero para que ustedes no tengan miedo en venir el protocolo de seguridad que estamos programando nosotros es sumamente efectivo estamos evitando el este un poco el contacto con las personas pero siempre cuidándolos para que tengan la experiencia de conocer el vehículo en físico no y es que no solamente aquí autoland tenemos el tema de los vehículos no sino que también tenemos camiones yo quiero iniciar un negocio digamos estoy a punto de aprender algo grande por ejemplo ya necesito un algo de carga no y en este caso tenemos a fuso por supuesto este fuso como marca emblemática de vehículos de carga normalmente puede disponer para todo el mercado empresarios o compañías que buscan transportar mucha mercadería en peso estamos hablando que pueden utilizar vehículos de 4 5 8 y 10 toneladas sobre todo la garantía que te da fuso no ha sido uno de los mejores camiones que ha habido en el mercado y sigue siendo correcto correcto mira fuso tiene muchos años en el mercado es una marca que es muy reconocida y una de las cosas que nos respalda es la calidad de producto y también un servicio que también lo vamos a mencionar ahora porque vamos a ver también el tema de post venta en este punto tan importante que tiene autoland en lima norte tenemos un servicio de post venta con un taller sumamente amplio gente muy capacitada y eso es lo que nosotros vamos a creer acá también tenemos una zona de venta de repuestos muy muy alineada a lo que necesita este sector de lima no es que son cinco mil metros cuadrados también pues que tiene todo este espacio no si efectivamente entonces está distribuido de tal manera que todas las bondades que tienen para el servicio que autoland va a brindar a todo lima norte nace desde la venta la post venta la atención de mantenimiento de los vehículos un cuidado perfecto para que ustedes tengan su vehículo engreído obviamente siempre con los protocolos de seguridad el personal está puesto la mascarilla la careta así que obviamente todo con seguridad todo con el protocolo de seguridad acá entonces yo puedo traer mi vehículo y también mi camión de autoland que lo compré por supuesto acá está la gente capacitada entrenada muy profesional en todo el tipo de marca que nosotros tenemos en el portafolio de autoland entonces cuando ustedes quieran venir no tengan la mínima duda de que su vehículo va a estar bien cuidado bien atendido los mantenimientos con todos los repuestos originales de las marcas y con el respaldo que autoland les puede brindar autoland ya lo dijo mira entonces no solamente tenemos aquí en este concesionario que está en alfredo mendiola 51 18 aquí nada más a unos metros del óvalo naranjal no solamente está el tema de la venta sino que también está el tema de la post venta y el taller que también tiene aquí totalmente así es y gracias por hacer la pregunta y comentario del centro de taller aquí lo que vamos a querer brindarles siempre va a ser seguridad autoland creció acá en el perú 24 años para darle una gran experiencia a los clientes y amigos que se animan a emprender una nueva compra a renovar vehículos y generamos un lazo de confianza así es lo estamos haciendo todo aquí en autoland de la avenida alfredo mendiola 51 18 lo estás viendo ahí en pantalla es la dirección así que ya si estás cerquita sacan los olivos estás en el con norte date un paso aquí porque la verdad es que no te vas a arrepentir ahora que lo tengo acá al señor de las ofertas a carlos porque a ti te voy a decir el de las ofertas porque la verdad me ha dado precios increíbles hoy día nuevamente el recuento ya para finalizar esta transmisión del datazo con los precios más importantes que tenemos el día de acá el precio de anesa tenemos en la acx en la unidad de 22 4 90 quedaría en 24 90 correcto y con un bono adicional quedaría en 19 9 90 igualmente en el tema del eclipse cross igual tenemos un bono adicional de 2500 dólares más 500 dólares más por el tema de la reserva web y en fuso también tenemos un bono de descuento hasta de 1500 dólares y acá en taller también tenemos descuento que nos usted traiga su unidad con tranquilidad como verá también tenemos camiones fuso no sea de la unidad fuso la de mizubishi fuso nosotros tendremos de demás con tranquilidad y en el tema también de kia también tenemos un gran lenguaje y una gran atención o por parte de los asesores para poder arrepender la tranquilidad entonces ya no hay más que dudar vente aquí a este concesionario de autolán que está la avenida alfredo mendiola 51 18 autolán de los olivos lo buscas en way si quieres en google max y lo vas a encontrar muy rápido esta fue una edición del datazo amigo yo soy jaime peláez en la cámara estuvo david alvarado y nos vemos en una próxima edición de su programa favorito el datazo chau chau buenas tardes